Más de 120 mil personas se estima que visitarán la décima edición de la Expo Flores y Plantas que este día se inaugura con una exhibición de más de 25 mil especies producidas por viveristas de Atlixco y la cual concluirá hasta el 24 de mayo. Minerva Esquiavón Núñez habla de esta feria tradicional. La tenemos en general del 10, digo del 15 al 24, siendo 10 días de feria. Lo que vamos a tener todos los días son conferencias referentes a las actividades propias del viverismo y de la agricultura especializadas de lunes a viernes sin costo en horario de 1 de la tarde y 5 de la tarde. Y todos los días actividades, estas son, bueno, las organiza Dirección Agropecuaria. Dirección de Cultura a su vez también nos ha organizado un ciclo artístico para todo el evento de la feria, todos los días hasta las 7 de la noche. Entonces todo esto es gratuito. Además tenemos unos talleres para niños para que les enseñen pues cómo hacer el cuidado y el crecimiento de una planta, desde que está como la espiguita hasta que ya se vuelve y el ciclo de flor o fruto. Minerva Esquiavón comentó que para esta ocasión, además de la tradicional exposición y venta de plantas, habrá conferencias y actividades culturales. Destaca por cierto como una nueva actividad el desfile de flores, el cual se realizará el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana y cuyo punto de salida será el Parque del Agüehuete. Vamos a partir del Zócalo del Agüehuete a las 11 de la mañana. Aquí el desfile lo van a abrir unos carros alegóricos con flores antiguos, algunos carros antiguos y algunos carros alegóricos a través del Parque Municipal de Turismo. Y bueno, estamos invitando a toda la ciudadanía, así como participamos en el desfile de calaveras, pues por qué no en el desfile de las flores. Ahí les estamos pidiendo de preferencia que acudan con ropa blanca o de color claro o manta. Y bueno, se vale participar, podría decirse hacerlo todo con flores, puedes llevar en la cabeza collares, pulseras. Algunas señoras nos creen que van a adornar sus sombrillas con flores. Algunas señoras o personas quieren ir con ramitos de flores y repartirlas a la gente. O una canasta bien adornada o un chiquiquite. Y bueno, pues esa alegría que siempre tenemos los mexicanos, los atlixquenses, por qué no demostrarlas en ese día. En este contexto, la directora de turismo también convocó a los menores de 6 a 13 años de edad a participar en el primer concurso de fotografía que englobe lo que se produce en Atlixco, así como sus monumentos. También vamos a tener un concurso de fotografía infantil, pueden consultar las bases aquí en la dirección de turismo, pero es de 6 a 13 años. Y ahí el objetivo es que los niños participen y vamos a tener, la categoría va a ser una foto de alguna planta, alguna flor y un monumento para englobar lo que se produce en Atlixco, que es la parte de flores y plantas, y bueno, nuestros monumentos que son parte del patrimonio que tenemos en edificios y construcciones. Para Nueve Noticias, Eduardo Pérez Jardines.